A partir de este año dejaron de entregarse ciertos plásticos de un solo uso y comenzó a cobrarse un impuesto por las bolsas plásticas. Este es el primer impuesto ambiental en el país y el día de hoy comentaremos de qué se trata. Soy Vivian Paredes, abogada y gerente de proyectos ambientales en la consultora LQG y te invito a que me acompañes en Espacio Público. La Ley de Plásticos fue aprobada en diciembre del 2018 como respuesta ante la grave situación que enfrentan los mares del mundo entero por la contaminación de plásticos. Según datos del Ministerio del Ambiente, solo un 0.6% del plástico que desechamos es recuperado en algún proceso de reciclaje. El resto se degrada muy lentamente. Las bolsas de plástico tardan 400 años, las cañitas que usamos 200 años, las botellas de plástico hasta 450 y el Tecnopor puede tardar más de 500 años. La Ley y el Reglamento plantean pasos concretos para su cumplimiento con una implementación progresiva en un periodo de 3 años. Así, al tercer año quedará prohibida la fabricación, importación y comercialización de bolsas, platos, envases de plástico de un solo uso o de Tecnopor. Asimismo, en cuanto al impuesto, éste inicia en 10 céntimos e irá incrementando anualmente hasta el 2023, año en el que el cobro llegará a 50 céntimos. Ojo que este monto debe de sumarse al monto que cobre el establecimiento por la bolsa. El dinero del impuesto será destinado al Fondo Nacional del Ambiente, pero la norma no dice nada sobre este monto que ahora se van a empezar a ahorrar los establecimientos que ya no nos darán las bolsas gratis y el ingreso adicional que van a generar por la venta de bolsas. El problema en realidad no es solo el uso indiscriminado de las bolsas plásticas, sino su inadecuado manejo y disposición final, especialmente en nuestro mar, donde los plásticos terminan en la cadena alimenticia de las especies marinas que comemos diariamente. El Perú carece de adecuada infraestructura para la disposición de residuos y además carecemos de programas de reciclaje. Solo vemos iniciativas aisladas en algunos distritos. Según cifras del Minam, en nuestros países generan a diario alrededor de 23.000 toneladas de residuos sólidos, de las cuales el 10% se trata de plásticos. Lo cierto es que la ley de plásticos está trayendo una serie de cambios en nuestros hábitos de consumo, con la finalidad de evitar su uso. Por ejemplo, ya no recibimos cañitas de plásticos en los restaurantes o dejaron de ofrecerlas, sino que nos brindan unas de papel. Ya no recibimos el periódico, revistas o los recibos envueltos en una bolsa plástica. Y lo más notorio, pues, es este impuesto, el cobro actual por la bolsa en establecimientos comerciales. Ojo que solo aplica a aquellos sujetos al pago de IGB o que facturan más de 5.000 soles al mes. En el mercado, además, han aparecido alternativas y sustitutos menos contaminantes e incluso algunos biodegradables. De hecho, la norma indica que el impuesto no se cobra si se trata de bolsas biodegradables que cuenten con un certificado como tal. Sin embargo, estas opciones pueden no ser necesariamente mejores, porque así como el caso de los biocombustibles, pueden traer consigo un alto costo ambiental en su producción. La reducción de la contaminación ambiental por plásticos pasa entonces por reducir severamente su consumo y además extender su vida útil a través del reciclaje. Si además se dispone de una buena infraestructura para el manejo de desechos que garantice su disposición final, como relleno sanitario, reciclaje, generación de energía, etc., con un mínimo de emisiones y subproductos, podríamos revertir la tendencia actual. Se requiere un cambio de hábitos antes que sustitutos que mantengan la incesante demanda. Además, como consumidores podemos exigir a los establecimientos que reduzcan el empleo de plástico innecesario al no comprar productos plastificados, como las frutas y verduras. Y como ciudadanos, podemos exigir a nuestros municipios que implementen mejores infraestructuras para los residuos sólidos y así estos no terminen en el mar. No se olviden de seguirnos en nuestras redes sociales. Soy Vivian Paredes, abogada y gerente de proyectos ambientales en LQG y nos vemos en un próximo programa de Espacio Público. ¡Gracias!